En este vídeo vamos a aprender a programar en alto nivel los PLCs. En concreto, dentro de la familia de los PLCs de Omron, la programación en alto nivel se denomina programación ST, lenguaje estructurado en inglés Structure Test. Decir que no todos los PLCs de Omron disponen de este método de programación, ya que son métodos de programación más modernos. Todos se pueden programar en esquema de contactos, como hemos ido haciendo en ejemplos anteriores, pero programación en alto nivel, lenguaje de alto nivel, sólo disponen aquellos PLCs que sean de gama alta o gama media alta. En concreto, los PLCs que tenemos en laboratorio, el CP1L y el CP1H, no se pueden programar directamente en lenguaje estructurado. Se pueden programar en lenguaje estructurado, pero utilizando de forma indirecta bloques de función que veremos más adelante. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es un simulador con un PLC de gama de gama media alta. Aquí tenemos ya el CX programar arrancado y voy a crear un nuevo proyecto con un PLC con un CJ1M que sí se permite, sí que permite la programación en lenguaje de alto nivel, ST. Ya tenemos el programa abierto, nos aparece un nuevo programa, voy a borrar el nuevo programa, tecla suprimir y lo que voy a hacer es añadir un nuevo programa, botón derecho, insertar programa y aquí me permite seleccionar un programa en texto estructurado, que va a ser la tarea cíclica principal de arranque, la cero, cíclica. Tenemos que ahora la ventana nos va a permitir editar líneas de código de alto nivel y como cualquier lenguaje de alto nivel necesitamos definir las variables. Las variables en este caso las vamos a definir en la zona de símbolos, símbolos locales al programa y aquí vamos a empezar a definir símbolos. En este ejemplo lo que voy a programar es un un programita pequeño en el cual se calcule una distancia lineal que recorre una cinta transportadora supuestamente que esta cinta se desplaza con un motor a través de una polea. Los datos van a ser el radio de la polea y a la hora de medir la distancia vamos a utilizar un encoder con una resolución propia del fabricante y obviamente la distancia medida va a venir dada por los pulsos reales medios por el encoder. Por lo tanto necesito definir variables, todas ellas de tipo, casi todas ellas de tipo, de tipo real o float. Vamos a insertar un símbolo y este primer símbolo vamos a almacenar por ejemplo el radio, el radio de la polia. El nombre del símbolo le voy a llamar r minúscula subrayado float para identificar intrínsecamente en el nombre de la variable que es de tipo float. Tipo de dato pues voy a poner que sea un formato un tipo de dato compatible con un float en en onron eso equivale a un real puro y duro y vamos a guardarlo en la zona de memoria del automata canal de 200 y vamos a poner aquí como comentario radio de la polea. Otro dato que necesitaré es una variable que me dé la resolución del encoder dato del fabricante le voy a llamar r mayúscula subrayado float tipo dato también va a ser un float. Aquí seleccionamos la variable real si queremos utilizar variables de tipo double tenemos el formato tipo dato de onron LRA como nuestro dato es un float tipo dato real y vamos a guardarlo donde finaliza el dato anterior la variable símbolo anterior del radio ocupa dos canales pues el 200 201 pues este a partir del de 202 y vamos a decir que esto es el dato resolución del encoder resolución que me da el fabricante vamos a insertar otro símbolo el siguiente símbolo por ejemplo va a ser los pulsos vamos a llamarle pulsos y los vamos a guardar también como un dato de tipo real con un visual con un fron un real y donde la zona de memoria donde acaba la anterior es en de 203 pues lo guardamos el canal de 204 y de 205 y esos son los pulsos reales medidos por el encoder cuando se desplaza la cinta transportadora. Y obviamente vamos a necesitar también otra variable que me guarde la distancia lineal, L mayúscula, también de tipo real, tipo real en ONRON y dirección en D206, ocupa 4 bytes, dos canales de 16 bits y esto es distancia lineal recorrida por la cinta transportadora. Y para utilizar variables físicas voy a coger, por ejemplo, un símbolo, en este caso, tipo digital booleano, que representa un pulsador de marcha. Vamos a poner S1 subrayado PM y lo asociamos al canal 0 bit 1, un pulsador de marcha. Y vamos a utilizar también una salida física, por ejemplo, que represente una emergencia. Vamos a utilizar H1 alarma, también de tipo booleano, y lo asociamos al canal 100 bit 1. Alarma. Vamos a utilizar el pulsador de marcha para hacer el cálculo cuando le demos a este pulsador. Y si ese cálculo de la estancia lineal recorrida supera una serie de metros, lo que haremos es activar la alarma H1. Bueno, pues tenemos todas las variables ya definidas en la zona de símbolos y vamos al programa. Bien, para meter código de programación alto nivel, decir que la sintaxis es muy parecida a Pascal. Vamos, por ejemplo, en primer lugar a definir el radio. Vemos que el editor es inteligente. A medida que vamos metiendo texto, nos aparecen las variables que tenemos definidas con ese texto. Cogemos en concreto R minúscula float, que representa el radio. Y para hacer una asignación utilizamos dos puntos igual. Vamos a darle un valor de 20 centímetros en metros 0,2. Y todas las instrucciones deben de acabar en punto y coma. Por lo tanto, lo primero que vemos es que la asignación y la inicialización de variables es con dos puntos igual y todas las instrucciones deben de acabar en punto y coma. Si queremos añadir un comentario, tendremos la opción de paréntesis asterisco para abrir el comentario y escribimos lo que nos lo que describa la línea radio de la polea. Cerramos el paréntesis, el comentario con asterisco cerrar paréntesis. Vamos a inicializar, por ejemplo, también la resolución, resolución del encoder, R mayúscula float, y le damos un valor de 3.000. Abrimos el comentario, abrir paréntesis asterisco, resolución del encoder. Cerramos el comentario, asterisco, cerrar paréntesis. He metido adrede un error sintáctico. Para verlo, voy a compilar el programa y vemos que me aparece un error a la hora de compilar. Error en la línea 2. Me dice que la conversión no se puede realizar, ya que trata de convertir un entero a real. ¿Cuál es el entero? 3.000. Interpreta el 3.000 como un entero, pues eso no se puede convertir a un real. Pero si ponemos 3.000, 0, automáticamente ese dato de 3.000, 0 va a ser interpretado con el compilador como un número, en este caso, ya real. Vamos a volver a compilar y ya vemos que han desaparecido el error. Por lo tanto, cuando queramos meter un número real, siempre tendremos que meterlo con la notación o bien científica, o bien poniendo con unas décimas o centésimas el dato. Vamos a inicializar otra variable, por ejemplo, los pulsos. Los pulsos, vamos a suponer que lo inicializamos a 40 pulsos, 40,0. Y como comentario, pulsos medidos por el encoder. Cerramos comentario. Y ahora vamos a poner la fórmula. La fórmula a utilizar, vamos a ponerla como comentario. Abrir paréntesis a este disco. Calcula la distancia L. Multiplicando. Lo que la distancia lineal recorrida en una vuelta, que es 2pi por el radio. Y ese resultado 2pi R, multiplicarlo por el número de pulsos que mide el encoder y dividirlo por la resolución que da el encoder en una vuelta. Por lo tanto, la fórmula es L igual a 2pi por R por el número de pulsos P y dividido por la resolución R. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, pues en la línea 5 metemos la asignación. Vamos a meter la asignación a la variable LFLOAT. Le asignamos esa operación. 2,0, para que eso sea un número real. Lo multiplicamos por la constante 3,14. 3,14. Le multiplicamos por el radio, R subraya de FLOAT. Lo multiplicamos también por el número de pulsos. Y lo dividimos por la resolución R. Vemos que los operandos, el asterisco es multiplicar y la barra inclinada es dividir. Tenemos los operandos sumar, restar, etc. Cerramos el cálculo. Y ahora vamos a compilar el programa. A ver si hay algún error. No hay ningún error. Y vamos a simularlo. Vamos a simularlo. Botón de simulación. Y ahí vemos que se está transfiriendo el programa. Y automáticamente en esta nueva zona vemos la simulación. El cálculo que ha hecho el automata lo tenemos aquí calculado. El dato ha recordado una distancia muy pequeña. 16 milímetros. 0,016 metros. Y son datos de tipo real, coma flotante. Esos datos los hemos guardado en direcciones lógicas del automata. En el canal CD200. Vamos a ver en la zona, en este icono de memoria. Vamos a ver esos mismos datos. Con este icono de memoria podemos ver todas esas zonas de memoria del PLC. Cogemos la zona de Data Memory, la zona D. Cogemos en concreto y buscamos la zona de 200. Y a partir de 200 nos conectamos en modo monitor. Vamos a ver que tenemos en la zona de 200. Se ve muy pequeño, pero ahí vemos los datos en hexadecimal. Vamos a cambiarlo a formato de tipo real. Aquí tenemos doble en coma flotante. Y nosotros queremos en coma flotante notación simple. Este es el iconcito. Coma flotante simple. Ahí lo tenemos. En coma flotante simple. En D200 tenemos un 2. 2 por 10 a la menos 1. Es decir, 0,2. Efectivamente, ese es el radio. En el canal D202 tenemos 3.000. 3 por 10 a la 3. En el canal D204 tenemos 40. 4 por 10 a la 1. Efectivamente. Y en el canal D206 tenemos el resultado 1,67 por 10 a la menos 2. Este es el mismo resultado que ha calculado en la operación. Bien, pues con este otro método podemos ver el resultado ya en la zona física. Bueno, la zona en este caso es zona lógica del PLC. Minimizamos esta ventana y vamos a hacer algún cambio en el programa. ¿Qué cambio vamos a hacer? Bueno, pues vamos a meter alguna sentencia de alto nivel tipo condicional. Y lo que voy a hacer ahora en primer lugar es vamos a parar la simulación y lo que voy a hacer es inicializar la variable elifloat igual a 0. Y solo voy a hacer el cálculo si con la instrucción if, sentencia condicional if, dependiendo de si pulso el pulsador de marcha, creo que está guardada en la variable s1pm. Si esa variable s1pm es igual, la igualdad en una condición es el símbolo igual, true, si es igual a true, then, lo que vamos a hacer es ejecutar el cálculo. En caso contrario, no vamos a hacer nada, cerramos la sentencia if con un if punto y coma. Y vamos a calcular, vamos a compilarlo. Directamente le voy a dar simular para que lo compile y lo transfiera al simulador. Bien, está funcionando correctamente. Me está dando que el valor elifloat es igual a 0. Y como obviamente no estoy pulsando el pulsador de marcha, no se está realizando el cálculo en la línea dentro de la estructura if. Bien, pues voy a la ventana de vigilancia, al icono de las gafas. Y voy a monitorizar la variable pulsador, que es la variable física canal 0 bit 1. Y voy a darle al pulsador menú seleccionar y lo voy a poner a on. Esto también lo puedo hacer de varias formas. Y ahora ya sí. Vemos que hemos cambiado el pulsador a 1. Y como está pulsado, está haciendo el cálculo. Cuando deje de pulsar, de nuevo botón derecho, seleccionar, lo pongo a off, lo apago. En ese caso, deja de hacer el cálculo. Obviamente el cálculo era el mismo que hemos hecho anteriormente. El otro método para poder cambiar la variable es ir a la switchbox y acceder directamente con la programadora a ese botón de entrada. Bien, pues vemos que está funcionando correctamente. Voy a cambiar el código. Y ahora, una vez que hemos hecho el cálculo dentro de la sentencia IF, vamos con otra sentencia de alto nivel condicional IF. Si ese valor calculado en LeFloat, no voy a poner paréntesis, si la condición es simple, no hace falta. Si ese valor es mayor de 10 metros, 10,0, vamos a poner 10,5 metros. Pues entonces, que me active la alarma, que era H1 alarma, subraya de alarma, dos puntos igual, como es una sentencia, a true. Punto y coma. Bueno, pues vuelvo a compilar y a transferir. Creo que no hay ningún error. Lo transfiero directamente. Si hay algún error. Me está diciendo que no se pueden descargar programas, han encontrado errores. Bueno, vamos a ver. Veo que me falta añadir el end if del segundo de la estructura IF interna. Y ahora creo que sí que está correcto. Vuelvo a transferir el programa y a compilarlo. Ahora no me da ningún error. Se está ejecutando correctamente. Y vamos a cambiar. Por ejemplo, ahora vamos a seleccionar a 1 el pulsador de marcha. Obviamente el cálculo de distancia lineal recorrida por la cinta transportadora con ese valor de pulsos de 40 es muy pequeño, 16 milímetros. Bien, pues tengo que, por ejemplo, si lo multiplico por 1.000 número de pulsos, tendré unos 16 metros. Pues venga, voy a hacer eso. Voy a parar el programa y en vez de 40 pulsos voy a poner 40.000. Por lo tanto, ahora voy a tener el resultado de antes multiplicado por 1.000. Si antes tenía 16 milímetros, pues ahora tendré 16 metros cuando lo vuelva a compilar. Y como 16 metros es mayor que los 10,5, se activará la emergencia, la alarma. Ahora, vamos a ver si le pulso botón seleccionar a ON. Bien, vemos que lo que está haciendo es haciendo el cálculo. El cálculo, hemos dicho que iba a ser el valor resultado de antes 0,016 multiplicado por 1.000, 16, algo. Son 16,7 metros, supera el valor de 10,5 y por lo tanto se activa la alarma. La alarma se pone a 1. Vamos a ver la alarma en la ventana de vigilancia, que es el canal 100 bit 1. Esta alarma se pone a 1. Bien, pues con esto damos por finalizado una breve introducción al lenguaje de programación en alto nivel. Recordar que además de estas sentencias condicionales, pues tenemos otro tipo de sentencias de alto nivel, como son la ejecución de bucles con la estructura FOR. Tenemos también otro tipo de sentencias condicionales con while, estructura case, etc. Todas ellas pueden ser utilizadas para programar los PLCs en lenguaje de alto nivel. Eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.